hola a todos en este vídeo les voy a enseñar a preparar guacamole entre los ingredientes que necesitamos se encuentran aguacates cebollas picadas en cuadritos finalmente ají picante pimentón picante chile o cualquier picante de su preferencia cortada en cuadritos pequeños tomate cortado en cuadritos cilantro cortada en cuadritos sal al gusto recuerden agregarle la sal poco a poco para que no se exceda y no quede salada es mejor que falte que no quiso jugo de limón ahora vamos a preparar el guacamole cortamos el aguacate lo pelamos le retiramos las semillas y vamos a proceder a hacer un puré seguimos haciendo nuestro puré de aguacate vamos a incorporarle el cilantro una parte de los tomates picaditos le damos el pimentón o el ají o el picante parte de la cebolla incorporamos un toquecito de jugo de limón y mezclamos todos estos ingredientes bien como ya se está haciendo una pastita vamos a incorporar el resto de los tomates e incorporamos el resto de la cebolla seguimos mezclando mezclamos y vamos a agregarle un poquito más de jugo de limón y le agregamos dos pizquitas de sal ustedes rectifican la sal hacen la prueba la sal si requieren más sal le agrega un poco más recuerden que la sal es mejor que le falte que no le sobra porque si le falta usted le puede agregar un poco más pero si le sobra como se la quitan al alimento que están preparando qué rico está quedando nuestro guacamole vamos a servirle nuestro plato pueden apreciar acá que es bien pastoso están todos los ingredientes bien mezclados y agreguen sólo a los nachos a las empanadas arepas o cualquier plato de su preferencia si te gustó mi vídeo dale like suscríbete activa las notificaciones estas notificaciones